Afirmativo Con mi cuerno dorado la cena va a aterrizar Recorriendo los sitios embotrados me verán Con la primada, los quinteros, los carón y los payán Me muevo y se mira un convoy Le va de llenar el rubio, dicen que soy cabazón Pero para los amigos yo sí tengo corazón Y para las bellas mujeres pues me dejo querer yo Mucha admiración con mi padrino Y con mi tío Rafa siempre estará agradecido y respeto Los respaldan los hechos Y uno es mi hermano mayor El reflejo del gringo carnal contigo al millón Cuando los miran justo saben que ya amaneció Miguel y Miguel repiteando el ingeniero ya se oyó Y si hablamos de los familias A mi madre en el alma yo por siempre he de llevar El panda por un lado listo para resguardar Pues nos movemos en el humo con un perfil más formal Rolense uno para relajar Así voy manejando muy tranquilo en la ciudad Me gusta de la cruz porque esa me hace despegar Y así tranquilo me despido Allá en la novia me verán Juntos me van guiando en el camino Llenan las claves siempre en el general Ando activo Pie pendiente me verán No hay que confiar Dólares ganando Armas comerciando Armas comerciando Burlando la ley Este morro me enseña Este morro me enseña a mover Cortas también largos De todo aquí un traigo Surgiendo al cartel La tiendita tendemos al cien Santa María choleando En Phoenix trabajando Llamando un gallón Con el tácter, el Javier Ponchón Hasta que un día me agarraron Federales bien armados Me cayó la ley Tiempo me aventé Allá en Phoenix en el solecito Ya se encuentra el compasión De los corridones Y así suena Legado 7 El tiempo fue largo Estando encerrado Pero ya volvió Pa' cantarles y andar de cabrón Humo del cigarrón En el porch forjando Pa' tirar el rol Volve un raga y darle un trozado Ando listo pa'l relato Por San Diego me la paso Pronto los veré Pa' pasarla bien Que mando su gallo Se despide Y le saluda el compasión Otra vez andamos en la foca Y por lo tanto Pues ya que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!